En medio de la pandemia por COVID-19, en Durango, de los agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, sección 88 y 188, un total de 7.651 ya se contagió, lo que se traduce en un 97% de los 7.888 sindicalizados, precisó el secretario general del Sindicato, Sergio Arturo Ortega Amador, quien ante ello pide al gobierno federal cumplir con el compromiso de vacunar a todos los trabajadores de la salud. Y pedirle al gobierno federal que cumpla con el compromiso establecido, no nada más con esta sección, sino a nivel nacional para vacunar a todos los trabajadores de la salud. En este caso, la Secretaría de Salud, que es la que nos compete. Yo quisiera mencionarles que de esta sección 88, cuenta con 6.188 gentes que de alguna forma están con nosotros en el sindicato, entre base, eventual, honorarios, becas, confianzas y otros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere a la sección 88. La sección 188, que también es parte del Sindicato Nacional, que cuenta con 1.700 agremiados. Y la preocupación de nosotros es esto, al principio estamos un poco pasivos, porque pensamos que esto iba a funcionar, que la vacunación se iba a dar como se prometió por el nivel federal, que iba a ser primero para todo el sector salud y posteriormente, lógicamente, era para la tercera edad, no porque tengamos absolutamente nada contra la tercera edad. Nosotros deseamos que sean vacunados todos, la tercera edad y la población en general. Aquí, entre más nos protejamos, mejor. Tristemente, esta enfermedad, el COVID, se ha llevado a gente muy querida por nosotros, ¿verdad?, por ustedes, que son entre amigos, familiares, compañeros, ¿verdad?, que se han fallecido y nos preocupa, nos preocupa enormemente el que no se vacune a todo el personal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!